Muy buenas tardes amigos de Rescate Empresarial, para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente brindándoles los mejores consejos financieros para que su empresa y sus objetivos se puedan desarrollar de la mejor forma. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que nos compete hoy en día a muchos ya que estamos en el sector exportador e importador y es la gran variación que ha tenido la tasa de cambio. La tasa de cambio como muchos lo sabemos en los últimos meses ha tenido una gran diferencia al alza respecto a lo que podíamos ver en ciclos pasados donde teníamos tasas de cambio desde 1700, 1600 y hoy en día ya estamos llegando a tener tasas de cambio hasta de los 2800 pesos. Inclusive esta semana ya hemos empezado a ver unas variaciones bastante altas que puede llegar a a tender a subir hasta los 2900. Eso afecta muchísimo a los negocios en cuanto a su endeudamiento externo y también en el costo de ventas que se puede llegar a presentar a nuestros clientes. Muchos de nuestros clientes o los clientes de la firma nos han manifestado su inconformidad con respecto a esta gran variación debido a que su endeudamiento se ha elevado muchísimo, muchas veces se ha duplicado y también el valor del precio de venta que se debe sostener hacia los clientes ya es demasiado difícil de mantener. Esto quiere decir que nos estamos enfrentando a dos fenómenos grandísimos, el aumento de los pasivos y un gran descontrol en los precios de venta que tenemos en nuestras empresas. Por eso es muy importante aprovechar las circunstancias que se presentan en el mercado y sobre todo ya hoy en día no podemos o no tenemos una estrategia probable de cómo podemos solucionar este inconveniente para nuestros amigos los importadores ya que las tasas de cambio muchas veces ya fueron negociadas. Pero sí es importante saber reconocer en qué momento debemos acudir a las diferentes herramientas que nos ofrece el mercado para poder tener acceso a la cobertura en monedas y eso es muy sencillo de hacer. Básicamente vamos a hablar de las más comunes, vamos a hablar de un forward, una cuenta de compensación y una cuenta del exterior. Estas alternativas nos las ofrecen los bancos, en su mayoría todos tienen un departamento exclusivo que nos permite a nosotros como clientes ser asesorados frente a estas alternativas y que van a posibilitar en el momento en que la tasa de cambio vuelva a bajar poder tener acceso a una moneda mucho más barata, mucho más económica y aprovechar a comprar algunos dólares que nos sirvan para financiar nuestras operaciones de importación, nuestras operaciones de compra en el exterior y así mismo también poder cancelar el endeudamiento que tenemos a nivel externo. Es muy importante que ustedes sepan que estas alternativas que les estamos nombrando, el forward, la cuenta de compensación y la cuenta en el exterior nada tiene que ver con la evasión, muchas veces la gente confunde las cuentas del exterior como un mecanismo de evasión o como un mecanismo de fraude y claramente no lo es, la cuenta de compensación debe ser reportada en sus movimientos al Banco de la República cada mes y ante la día en cada tres meses a través de un mecanismo muy parecido de la información exógena que nosotros mandamos anualmente y mientras la cuenta en el exterior es una cuenta que nosotros tenemos que llevar causada en nuestra contabilidad y normalmente la debemos declarar dentro de los registros que tenemos que hacer en cuanto al impuesto de renta y complementarios, por lo tanto ninguna de las dos alternativas tiene que ver con la evasión y no la podemos relacionar con esto. El contrato forward es un contrato de otra manera un poco más especializado en cuanto a que tú necesitas poder negociar una tasa de cambio el día de hoy y tiene un vencimiento en el futuro, por lo tanto también puede ser un poco impredecible el poder contemplar un beneficio próximo, sin embargo también es una muy buena plataforma para poder dar cobertura a nuestras operaciones a mediano plazo. Es importante que ustedes hablen con el sistema bancario que se enteren a través de sus gerentes de cuenta en las diferentes entidades de cuáles son esos servicios que ustedes pueden adquirir para poder tener unos dólares en el exterior o protegidos para que cuando hayan estas variaciones tan altas ustedes no se vean afectados en su momento. Para los que ya sufrimos o sufrieron del impacto que tuvo la tasa de cambio en sus operaciones, vale decir que en estos días hay que estar monitoreando mucho la TLM para poder hacer negociaciones oportunas con el banco. Es muy impredecible, lo hemos leído en varios comunicados y reportajes de los diferentes medios de comunicación especializados en todo lo que tiene que ver con el entorno económico y nos han manifestado que es muy difícil poder prever algún tipo de baja del dólar o los días o momentos donde la moneda va a estar más baja, sin embargo es muy importante que la tesorería de sus empresas o las personas que están encargadas del endeudamiento externo estén muy bien informadas y todo el tiempo estén controlando y verificando cuál es la TLM del día para que así puedan hacer una negociación con el banco mucho más favorable para la compañía y poder iniciar el pago del endeudamiento externo. Muchos también han optado por pedir algunos plazos a sus proveedores en el exterior o hacia el mismo banco para poder amortiguar las cartas de crédito y esto es un beneficio real pero tienen que tener en cuenta el costo oportunidad, hay que tener en cuenta los intereses que les puedan llegar a cobrar y todos aquellos costos implícitos en lo que implica un alargamiento o el correr las fechas de pago que se tenían previstas desde el inicio. Entonces para los importadores muy importante poder hablar con sus entidades bancarias, con sus asesores sobre las posibles formas de cobertura y también ver la oportunidad de pagar su endeudamiento o su mercancía en los días donde la TLM baja para que puedan hacer ustedes una muy buena negociación con las mesas de dinero de las entidades financieras. Por otro lado, también están los exportadores que en este momento se están viendo altamente beneficiados por la tasa de cambio. Señores exportadores, ustedes más que nadie saben que no siempre fue así. Ustedes tuvieron unos momentos muy críticos en cuanto a los pagos que les hacían sus clientes en el exterior y por lo tanto estos momentos es de alto aprovechamiento. El sector de flores, por ejemplo, en los últimos reportajes hemos visto lecturas de prácticamente que se está triplicando el valor de sus productos debido a la tasa de cambio y estos son momentos que hay que aprovechar, que hay que saber distinguir, que hay que saber comprender y sobre todo realizar sus proyecciones financieras no con base en lo que hoy tenemos sino con una realidad un poco más ajustada ya que todo lo que hemos visto en aumento también puede llegar a disminuir de una forma inesperada y podemos afectar nuestros flujos de caja. Les recomiendo ampliamente hagan aprovisionamiento, ahorren, guarden los recursos porque ustedes saben señores exportadores que en cualquier momento la tasa de cambio va a volver a estar en sus estados normales, en sus valores tradicionales y ustedes vuelven a tener las circunstancias a las que ya vienen financieramente acostumbrados. Entonces hay que tener en cuenta las buenas rachas, los buenos momentos que se tienen en el mercado y así mismo asegurarse que se va a hacer el uso correcto de los dineros y se va a tener los ahorros propicios para que no vayamos a tener en futuro algún tipo de circunstancia que no les vaya a beneficiar. Por lo tanto estamos prácticamente parados en un escenario de tasa de cambio donde está beneficiando a unos y claramente está afectando a otros. El país dentro de mi lectura se viene beneficiando debido a que cuando nosotros exportamos estamos recibiendo una cantidad mayor de pesos colombianos al momento de hacer la transición o la conversión a nuestra moneda. Sin embargo todos sabemos que la balanza de pagos está totalmente volteada y que son mayor la cantidad de importadores que existen en nuestro país pero sin embargo este escenario pues está direccionado a no debilitar nuestra economía ya por lo que todos conocemos la caída del petróleo esto ha afectado muchísimo y debemos estar preparados siempre para cualquiera de las dos circunstancias cuando la TRM sube o cuando la TRM baja muchos se ven afectados pero porque no se tienen mecanismos en la tesorería de cómo controlar o cómo más bien prevenir o estar capacitados para poder afrontar estas situaciones. Entonces señores importadores, señores exportadores esto es algo que se nos sale prácticamente de las manos es algo que controla directamente el Banco de la República por disposición del gobierno y como empresarios debemos estar capacitados para poder solventar la situación. Señores con muchísimo gusto resolveremos sus dudas en cuanto a la posibilidad de tener mecanismos de cobertura y también a cómo aprovechar este tipo de beneficios en el sector exportador ya saben en nuestros correos electrónicos aquí en el canal de rescate empresarial estamos siempre para servirles y esperamos que puedan a través de todos estos consejos que nosotros damos desarrollar alternativas dentro de sus empresas que permitan siempre ser rentables y siempre estar proyectadas hacia el crecimiento. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Gracias. Gracias.